El arbitraje, la verdad, porque uno habla del arbitraje y lo toman como excusa, pero creo que no podemos inventar. Estamos en finales y tienen que pintar los mejores árbitros. Y creo que se juega con todo el trabajo de una temporada, no poniendo los mejores árbitros. Como uno trata de poner el mejor momento del jugador, igual tiene que ser en el arbitraje. Gracias. Profesor, con el tema eso de a veces de los errores, aciertos también, que es parte fundamental para el marcador, pues el gol llega por Cobán por una desatención de, lo voy a decir, de Nicolás Samayoa. Lastimosamente se pierde en la marca, cabecea solo Tales Moreira. Y en la parte de comunicaciones, es verdad que llegó, pero también la forma como se acopló Cobán, se encerró al final, cerró sus líneas. Y también, creo yo, no sé cómo lo ve usted, la posibilidad de que comunicaciones tal vez jugara más rápido en ataque para poder sorprender a Cobán cuando se encerró Cobán. Lo que pasa es que cuando un equipo está retrasado a jugar rápido tampoco es ideal, que tenés que crear espacio, que mover la pelota, tenés que, porque el equipo está retrasado atrás, no tenés espacio para la velocidad. Pero estoy de acuerdo contigo, ellos se agujaron muy bien, hicieron un bloque defensivo muy bueno, y nos costó anotar, porque las oportunidades las creamos. Y sí, errores se cometen en el fútbol. Hoy estamos viendo el Mundial y los grandes jugadores de gran nivel cometen errores. Así es parte de, verdad, parte del fútbol. Gracias. 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 Gracias.